un hombre cuando ya no está con una mujer no sigue siendo dueño de la mujer ni bueno que no puede ser dueño ya que tiene que ver si la mujer está libre y le puede caer cualquiera para que ella quiera aceptarlo ya muy diferente y para pisar usted va a dar con todo con los diálogos este está joven porque 21 años de la juventud y puede decir así porque él el mero tope quizás de la juventud y ahí para ella empieza ya la vejez de los 21 para adelante entonces está en los 21 años de edad adecuada para pensar en una familia tal vez todavía no vaya la edad adecuada para no sé para para darse un tiempo disponible disfrutar de la vida es conocer a personas que tal vez le pueden ser sus futuras parejas acuérdense que 21 años fea fea no es para no es que la cara tiene la mujer no es no es no es que mire su compadre enano y mire aquí mire quién viene mire quién viene y en la creyón Fácil, la aliviaron. No, los menitos tienen 21. 16. 16 tiene. Es ilegal todavía, primo. Pero la puede esperar. La puede esperar, bro. Obvio. Si, espere, mira, yo tengo 17. Ano 18, cabrón. ¿A quién me va a felicitar? Nos acaba volando. Si. Si, permiso. Me va a felicitar. Jajajaja. Ey, Nano está siendo presito. Ya me da miedo. Lástima que hay veces que lo salen despreciando al pobre. ¿Te acuerdas de la feria, Nano? Ya pasó el trauma. Fíjense que ese día, ¿ustedes están en la balliva? Cuando le despreciaron a Nano. Me dijo el siguiente día que esa noche no pudo dormir esperando que la bicha le escribiera al Instagram. No le escribió nunca. Ajá. Y no le escribió nunca. Y esa noche no pudo dormir esperando que le escribiera la bicha. En la tarde para que le demos libre. Pero no. ¿Cuál le gustó? Me pongo yo a revisar Instagram. A ver, Sibela. ¿Y cómo se llamaba Bicha? ¿Cómo se llamaba? ¿Le dijo el nombre por lo menos? No me dijo. Ni el nombre. Era la que aparecía en la portada. La gordita. No, la otra era. Me parece que alguien casi no daba la cara. La morenita. La morenita, la más delgada. No, en serio. Esto es una pregunta que le quiero hacer todo. Dele pues. Y contéstame con la verdad. Va, escuche. Nano tiene una pregunta y la van a preguntar todo con la verdad. Los hombros. Ya sé. ¿Sos hombres? No. Ya fue la Berito. Allá está Berito. Le quiero decir a ella también. Ah, que venga entonces. ¿Crees que no vende Berito? Berito, aquí Nano quiere decir algo y hay que escuche. ¿Berito? La Berito. Venga. ¿Otra? Por favor. Otra ignorada, Nano. Pues. Si Mahoma no viene a la montaña, la montaña va a Mahoma. ¿Papá? Si. 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 Si Mahoma no va a la montaña, si Mahoma no va a la montaña, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Vamos a ver, Nano. Aquí viene. Vaya Nano. Claro, claro. Claro. Claro, claro. Que el pollo llame a la avi, si no quiere. Miren, le voy a pasar una historia bien triste porque lo está pasando. Es verdad. 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 Lo cuento yo. Cuéntelo usted, pues para chorrar yo. Fíjese que él conoció a una muchacha que le gustó, le llamó la atención allá en la feria de Santa Ana. Le fue a pedir el Instagram, le fue a pedir el WhatsApp y lo dejó completamente ignorado. Y desde entonces el pobre ha sufrido, ha sufrido, ha sufrido y no ha encontrado el amor todavía de su vida Y eso, vaya para que limpia las lágrimas Y eso es basado en la vida real Y lo raro que hasta ahora se le ha vuelto a revivir la llama Ajá, así va Pero le pidió una foto también Ah sí, le pidió una foto y no se la quiso dar Yo incluso yo hasta yo me pregunto también a todos mis amigos les digo Yo soy feo No soy feo Hoy pregúntale a la plaga Plaga Me va a abrir mis centímetros y me... ¿Soy feo? ¡Sí! No es feo No es feo ¿Soy feo? ¡Sí! Espere, espere, antes de responderle, dése vuelta Definitivamente ¡Soy feo! No, no es feo No, no es feo No, es que tiene que verlo No, es que tiene que verlo todo el cuerpo Todo el cuerpo ¡Soy feo! ¡Pero, espere, espere! Hoy le pregúntale... ¡Nano, nano, nano, nano! Hoy que la pregunta se ha salido para Nayeli ¡Pero, espere, espere... ¡Déle, nano! ¡Estamos picados y estamos picados! ¡Déle! ¡Déle! ¡Qué rica mano! ¡Déle! 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 ¿Qué quiere que le ha preguntado? ¡Déle! ¡Que la feo! ¡Que si es feo! ¡Estoy aburrido! ¡Déle! 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 ¡Te digo una cosa! ¡Que quiero decir una cosa! ¡Sí! ¡Yo pensé que la pregunta que le había hecho! ¡Y la pone nerviosa! ¡Mira, nano! ¡Todavía! ¡Todavía tiene toquecito! ¡No, nano! ¡No quiero saber nada! ¡No quiero saber nada! ¡Me dolió! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¿Te me has quitado de ahí? ¡Por favor! ¿En serio? ¡No! ¡Está tocando el estado de diálogo! ¡Solo porque me tocó el brazo! ¡No! ¡Así! ¡La otra mano la he tenido así! ¿En qué le iba a decir? ¿En qué le iba a decir? ¿En qué le iba a decir? Nayeli. ¿Te comiste el plato, vos? Sí. Todos me dicen que... que soy feo. Nayeli. Soy feo. Pero que salga de ese corazón negro que... ¡No! No es lo que tenés. Decía la Jenny, pero tampoco la Jenny, camarada. ¡Jajaja! ¡Pero decilo! ¡Pero decilo con todo el odio que tenés! ¡Pero decilo! ¡Expresate! En este es tu momento. ¡Ahorita te estoy dando la oportunidad que me digas todas mis verdades! ¡Ah! ¡No, hijo! ¡Si son feos! ¡No! ¡No terminamos ahora! ¡No! Sinceramente no son feos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo mismo la Diana, entonces! ¡No! ¿Verdad que el modo nos puede arruinar? ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Verdad y no! Y a veces... ¡Y a veces! ¡¿Y a veces? ¡No! ¡Te cuídos! ¡No de vez! ¡Somigo soy el modo feo viejo! ¡No! ¡Pero es muy feo viejo viejo! ¡Ajjá! Nano, Nano 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 Sí, es que sí es el paso Mira, se me hace parecida A alguien que haga de novela Es que entendí, entendió Es de San Salvador, creo yo Es de la camisa de Dios ¿La camisa es de qué equipo usted? De médico Es que sí es linda mire como sonríe tambien siente baton el primo lo estan mateando no primo mire Berito no le hagas caso que yo la novia no no le hagas caso es una amiga yo iba solo aqui ahorita porque esta la cama somos amigos pero despues no en serio mire tiene instagram no se no haga una cuenta fácil mi primo lo estan mateando mire solo ah primo en serio lo mismo de las bellas nano no instagram no whatsapp ah pero tiene que decirle una foto para mi instagram tiene que decirle cuantos seguidores tiene nano tengo 27.000 seguidores wow dígale usted dígale usted quiere que te aplauda jajaja o que jajaja mire ese primo que quiere ser famoso asi de youtube yo no es famoso si quiere ser famoso de youtube ah de verdad que consejo le da nano si usted ahorita se viste super bien osea asi con bikini jajaja nooo nooo esta viejada como le puede llamar a usted a las que andan asi con bikini a modelo le digo que este video se hace viral jajaja se lo apuesto y se va a ser reconocido en todo el mundo jajaja jajaja en serio me enseña una pierna en un video en otro canal y se hacen viral los videos camarada ah no se parece que recibe jajaja 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 tiene miedo que la ganan las bichas no pero si si es feo acepta que es feo yo me considero que soy feo pero a la misma vez digo para que ser guapo y osea no gano nada y mas que primo y aquí cuales son tus novia cuales son tus novia solo vayan a no quienes son las novia esta es mi amante esta es una amiga esta es la osea la mamá de ella es la que yo le ando cayendo jajaja jajaja que es ella ahi es la vieja de ella jajaja pero quiero gatear en la noche jajaja y esta es la que van a colar ahorita jajaja se están notando en la lista a ver la principal ok esta es de mi hermano pero mi hermano deja anda y yo se la pido soy la cuñada de ella jajaja jajaja esta mira la niña califa la que sale en Cuba jajaja 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 esa ya pasa ya esa es peor que los tu en la calle jajaja 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 después chambrilla jajaja yo soy tu tia esta es mi tia la amiga de ella jajaja jajaja pero que vea a Verito Verito ahorita mire 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 fíj ella la que ve aqui ay no tocarla es la que me meto diga lo que siente de verdad nano ah? diga lo que siente es el hombre no es el fruto del padre es la nena mire jajaja diga la verdad nano quien es ella? esta es la que está con la cara es la que no de cual es decir eso no mire usted va a ver bien esto es algo serio entre nosotros como pareja jajaja 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 no es en serio como es pareja pues esta es la que vea aqui que? pues me vas a pegar po no porque vos me estas agarrando asi como que a ver que porque vos siempre tienes que salir que ya lo quieres pues asi como que hacer no ahi esta esta acabando oye a ver que es la que te pones nunca me has tocado jajaja